Esto es femenino Un mundo atrás Que sobrevives a la tempestad Pero la verdad Nada Bueno, no es el cual No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Es que una conversación es mío su espalda Conozca el demor a lo que solo es pensar Todo parece de formarse en tiembles en diez Égrito Grita, na, 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 no es como un beso igual Probablemente mientes, hablas indiferente Probablemente duele más Por lo que callas Si ya nada nos une Y jamás nos unirá Sabes que el tiempo no ha dejado Las que me beses ya ni se te lo da Será que el viento ya te sopla Que no tienes a Nada, 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 no es como un beso igual Que feliz día llegue ya En qué lamentarás Lo que dices no recordar Que es lo que me Que si no hiciste nada Mientras todo cambiaba Si te comen las ganas Son tus medallas En mi opinión duraste más De lo que te han esperado De lo que te han esperado ¡Fuera! 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 Críncia ¡Fuera! 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 Amén. 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 Amén.